Acaba de decir que todos sus exjugadores se llevan amigos, también se lleva como amigo Álvaro Negredo. Lógicamente que sí, naturalmente que sí. Ahora, ser entrenador de fútbol y tomar decisiones es algo que requiere mucho trabajo, mucho análisis, tener atención en muchísimas cosas y esas cosas no son apenas y solo momentos. Tú tienes que sacar provecho de los mejores momentos de los jugadores. Entonces, todos sabemos y es público que Álvaro Negredo el año pasado tuvo problemas en el inicio de temporada, vino lesionado, tardó en recuperarse, su rendimiento no ha sido lo que todos esperábamos que fuera. Este año creo que empezó bien la temporada y tuvo claramente un bajón en su rendimiento. Nada personal, apenas y solo bajón rendimiento, análisis, escoger los mejores para el mejor del equipo. Nada personal, repito, nada personal con Álvaro Negredo.